Vale, vale, pero que están en el coche metidos los nacionales Vale 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 Colocando bomba en A La bomba ha sido colocada De acuerdo Aquí se hace ¡Equipo! ¡Va por la próxima ronda! ¡Prezalaos! ¡Buscar y destruir! ¡Objetivos identificados! ¡Vida por la bomba y proceded! ¡La bomba está en juego! ¡Proteged al portador! ¡Viva! ¡Tenemos un UAV en posición listo para hacer una pasada! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Comeback! ¡Ultim! ¡Buscar y destruir! ¡Recomendad la bomba y atacad esos objetivos! ¡Ya tenéis la bomba! ¡Dirigid! UAV estirando en la zona ¡Ya perdida! UAV ya para ti ¡Tenemos un cazabito de posición y listo para el desligue! ¡Colocando bomba en Bravo! ¡La bomba ha sido colocada! ¡Tenemos ventaja! ¡Aseguraos de aprovecharla! ¡Tenemos ventaja! ¡Aseguraos de aprovecharla! ¡Cambio de bando! ¡Buscar y destruir! ¡Ubicaciones de activos confirmadas! ¡Defenderlos es vital! ¡Ubicaciones de activos confirmados! ¡Deja! ¡No, no, 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 no! ¡Ey! ¡No, no, 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 no! ¡Ey! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Jugar y destruir! ¡Eh! ¡Mos da igual, hombre! ¡Que tampoco estaban para mí! Pero no van a estar todo el día para mí. ¡Vambá! Hola, que bonito Hola, que bonito